Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro en nuestro programa semanalmente, acá por nuestro canal, como todos los sábados, lunes, martes, miércoles, no sé, a la hora que nos veas o si nos encontrás también en las vueltas que damos dentro de la red. Lo cierto es que nuestro encuentro semanal hoy, y quería aprovechar 3, 4 minutos antes de arrancar, con una pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo, que son la cantidad de libros que recibimos a nuestra dirección de trabajo, nuestro mail, o que nos acercan para presentar en el programa, y que uno, como un salame, no los presenta, entonces queda siempre en deuda con toda la gente que hace el esfuerzo de acercarte publicaciones que tanto nos importan, y que aparte leemos, o sea que es doblemente salame, lo leo y después no lo presenta, queda muy mal. Este es un trabajo que nos enviaron desde Prensa Latina, hoy vamos a hablar un poquitito de Prensa Latina al final, porque hace poco cumplió 57 años, y no quería quedarme afuera de ese homenaje de Prensa Latina. Lo cierto es que este trabajo que se llama Mujeres en el tercer milenio, un panorama de la situación actual de las mujeres en distintas partes del mundo, está editado por una productora local que se llama Acercándonos Ediciones, y también está trabajado a partir de todas las corresponsalías que tiene Prensa Latina en Latinoamérica. Y el tercer mundo, pero fundamentalmente quería hacer hincapié en Honduras y en Guatemala, dos situaciones tremendas. Honduras, por todo lo que tiene que ver con la persecución y el asesinato a las lideresas indígenas, el caso de Berta Cáceres, y en el caso de Guatemala, porque en estos días apareció una imagen muy patética del presidente guatemalteco regalando cajoncitos para lustrar zapatos a los nenes, como un acto de dignificación. Imagínense hacer un acto para regalarle a niños humildes cajones para lustrar zapatos. Y el otro material es este que también nos llegó desde Venezuela, que se llama La Crónica de las Comunas. Un trabajo importantísimo de los colectivos que tienen que ver con el pueblo victorioso, funda comunal o comuna o nada. Incluso hay autores argentinos como Fernando Vicente Prieto, que también trabaja en el portal argentino notas.org.ar, que se lo recomendamos ampliamente. La Crónica de las Comunas, donde Chávez vive, es un trabajo sobre uno de los aspectos, tal vez por la guerra económica, incluso por el nivel de acoso que tiene la Revolución Bolivariana, bastante desconocido, que es el tema de las comunas, las organizaciones comunales que se han empoderado en la Venezuela profunda. La Crónica de las Comunas y Mujeres en el Tercer Milenio, los dos libros que hoy te estamos presentando, para no quedar tan en falta con un montón de amigas y amigos que nos acercan estos materiales. En esta parte del programa, antes de arrancar con el trabajo que hicimos con el SEM15, con las familias del SEM15, nos llegó este material que estás viendo en este momento sobre la empresa Manaos. Yo la verdad que no estaba muy familiarizado en sí con la bebida gaseosa, tal vez por el hecho incluso de que está promocionada por este cantante misógeno, muy popular, pero absolutamente misógeno, vinculado a los terratenientes como es el chaqueño. Les contaba de este material que nos habían acercado y que a mí me daba la sensación, por lo menos en mi caso, que no lo tenía tan presente. Una denuncia muy fuerte que hace el Mocase. Ustedes están viendo el material, el incendio y el acoso que sufren las comunidades que se enfrentan a estos grupos terratenientes vinculados a la empresa Manaos. Manaos que está muy promocionada por el chaqueño Palavecino, que de alguna manera también tiene mucho que ver con su ideología. Ustedes saben que es un gran representante de los intereses terratenientes, incluso por no hablar de sus escapadas misóginas de muchos canales de televisión. Pero quería centrarme en la grave denuncia que ha hecho el Mocase. Estamos compartiendo ese material, lo pueden chequear también incluso en la página de Facebook del Mocase, que lo ha empezado a distribuir. No solamente caen al territorio estas bandas paramilitares asociadas a estos empresarios de la gaseosa Manaos, sino aparte incendian, algo que también se practica mucho con las comunidades mapuches. Ustedes saben lo que les había pasado incluso al off Campo Maripe, no hace mucho tiempo, te incendian, las casas van alejando con el terror a todas las familias y a los que se resisten los matan. Como el caso del otro Ferreira que sucedió, el famoso caso Ferreira, en Mocase, en Santiago del Estero, donde una banda paramilitar asesina a un dirigente del Mocase delante de su familia. Eso pasa ahora, en este momento, en Argentina. Para cerrar esta primera parte, les presentamos ahora este trabajo que hicimos con la gente del CEM 15 en Cipolletti. Es impactante lo que vamos a intentar conocer. ¿Cómo puede el Estado rionegrino, durante casi 60 días, dejar a más de 500 chicos sin clase, casi 600 chicos sin clase, a través de una serie de maniobras y dilaciones en las cuales el Estado se comporta casi como un kiosco, como apenas un oferente más en la lista de deudores que puede tener, no sé, un almacén. Es impactante, es increíble. Las dilaciones, las trampas, el engaño. Y algo que siempre queda flotando, incluso cuando uno habla de la estructura educativa en Neuquén Capital. Si las obras se pagan, ¿por qué no se hacen? ¿Cuál es el manejo que hay con estos contratos en los cuales mucha gente gana las licitaciones y después las obras no aparecen? El resultado, le quitan una escuela al medidor. Fíjense, para que le quiten al medidor significa que había explosión inminente, que, como dice uno de los operarios de Camus y a los padres, es una bomba de tiempo. Durante 60 días, el Estado hace lo imposible por no dar una solución. ¿Vieron cuando se termina transformando en un motorizador el estado del negocio privado? Cuando uno empieza a entender cuál es el eje que tienen muchos contratistas, incluso con la propiedad pública. ¿Cómo puede ser que una escuela esté cerrada? Padres, docentes y alumnos estafados prácticamente durante dos meses y el medidor de gas que no aparece y la escuela que no arranca y los profesores teniendo que corregir a los chicos en plena clase. En plena calle, perdón. Una de las soluciones que se brindó en las reuniones con el Consejo, yo me quedé pensando en eso cuando lo decían los padres, era, bueno, reanudar el contacto vía Facebook. Antes de arrancar con esta parte del programa y ir a la pausa, pensaba, ¿no? Si hubiera un solo hijo de funcionario en el SEM15, estoy seguro que eso no pasaba. Una pausa y después ya este especial que hicimos con las familias del SEM15 en Cipollet. 34 años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria. 34 años de ATEN. El sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia. Hace 34 años comenzaba este tránsito por el camino que hoy recorremos. Un camino hecho de pasos y latidos. De voluntades rebeldes. De reafirmar en la calle. En la lucha. Y también en las aulas. Que la escuela es el lugar en el que habita lo posible. 34 años escribiendo nuestra forma de caminar y de latir sobre el asfalto y los pizarrones. Con los zapatos de Isauro Arancibia. Con las tizas de Carlos Fuente Alba. 34 años que llegan al patio en la bicicleta de Silvia. Años hechos de victorias y de lágrimas. 34 años hechos con la misma materialidad con la que está hecha la historia. 34 años de ATEN. El sindicato de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. El sindicato de los que caminamos y latimos cuando enseñamos y cuando luchamos. ATEN Capital Metro Neuquén 90.3 Arbolito en Neuquén Cierre del Congreso de Educación de ATEN Viernes, 7 de octubre, 18 horas Playón de la Unco Entrada libre y gratuita ように, capital Entrada libre y gratuita Sual para la Viernes Administración En web En Reducía Viernes y